Bien, señoras y señores, empezamos el programa y rápidamente nos enlazamos hasta la Marina. ¿Por qué? Porque ya está con nosotros el gran Giancarlo. Hay bonificaciones en algunas avenidas principales del equipo metropolitana. Ya tenemos la información. ¿Cómo está Giancarlo? Buenas tardes. Buenos días, compañeros. Estamos en el cruce de las avenidas Sucre con la Marina, aquí en Pueblo Libre, porque esta es una de las avenidas que la ATU ha modificado para que no haya transporte público, particularmente de cúster y combi. Ahorita mismo, lo que ustedes están viendo en imágenes, es que no veo todavía combis. Sin embargo, he permanecido aquí en este punto hace unos minutos y sí continuaban las combis y las cústers realizando normalmente la ruta, cuando en realidad, compañeros, deberían, en este caso, tomar la Avenida La Paz, Manuel Cipriano, porque entendemos que principalmente esta es la modificación que ha comunicado la ATU, pero no es la única vía. Además, según la modificación de ATU, está Tupac Amaru y también la Avenida Brasil, que son tres de las vías más importantes aquí en Lima. Y esto forma parte del ordenamiento de este caótico tránsito, precisamente, el transporte público aquí en Lima Metropolitana, compañeros. Sí, Giancarlo, buenos días. Te saluda Carla. Definitivamente, se nota la gran diferencia del que ahora ya no estén pasando las combis por ahí, por esas avenidas principales. Obviamente, se ve que el tránsito está mucho más fluido. Sin embargo, hay vías alternas por donde sí están yendo estos carros. ¿Tienes alguna información sobre estas vías alternas, si hay congestión o qué es lo que está pasando? Lo que estamos viendo ahora mismo es un ligero cambio, pero aún así continúan transitando por esta zona las combis y los coasters que pertenecen a empresas. Por ejemplo, ahí estamos viendo una coaster. Mira, en este momento, a pesar de que ya la norma ha empezado a regirse desde este momento y no tiene pasajeros, hemos visto al conductor hacer un ademán. Ahora, la ruta alterna en el caso de este lugar, precisamente de la Avenida Brasil, es Tingo María, Sucre. En el caso de la Marina, es La Paz, con Manuel Cipriano. En el caso de Tupajamaru, la ruta alterna es la Avenida Industrial, Alizos e Izaguirre, por donde los conductores deben tomar estas rutas y ya no por estas vías principales, según la nueva disposición de ATU. Giancarlo, ¿cómo estás? Buenos días. Te saluda Rocío. Bueno, estábamos viendo la información que, como bien tú lo decías, ya no se puede transitar, ya no van a transitar las combis, todo lo que es transporte público, desde hoy. Pero también hay las combis informales que podemos observar, quizás, quién sabe, no pertenece a una asociación, a alguna agrupación, ¿no? Formal. Entonces, los formales estaban que se quejaban porque ahora van a dejar a libre acceso a estas combis informales que sí pueden transitar por esas vías principales. Mira, esta es otra combi en este momento que estamos viendo que está transitando en este momento por esta avenida y a pesar de que la norma ya empezó a regir desde el día de hoy y los conductores, algunos de los usuarios incluso no conocen esta nueva modificación. ¿Usted ya sabía que hay modificaciones y que ya no pueden transitar las combis desde hoy? ¿Y están cumpliendo los conductores, las personas, los usuarios de esta ruta? Más o menos. A medias. ¿Han empezado? Algunos todavía están desinformados, ¿no? Todavía falta información. Esto es lo que nos informa los usuarios. Bueno, definitivamente lo que queremos hacer el día de hoy es también comentarle a las personas porque, de hecho, muchas tan segundas que están por ahí esperando quizás la combi que suelen tomar día a día, es que a partir del día de hoy no se puede transitar por ciertas avenidas. Y justamente una de ellas es esta, que es la avenida La Marina. Te encuentras exactamente en Pueblo Libre, es en La Marina con Sucre. Correcto. Bien, Giancarlo, ahora... Sí, así es, en el distrito de Pueblo Libre. Este es el cruce de la avenida Sucre con La Marina. Giancarlo, vamos a analizar el otro lado ya. Esto lo saben las asociaciones de transporte público, pero los transeúntes, los pasajeros, saben de estos cambios. Recuerden que al cambiar rutas, porque el Lato ha cambiado y ha puesto a disposición 16 rutas más, en el caso, por ejemplo, ¿no?, de donde te encuentras tú, sabes si los transeúntes, ¿saben por qué? Normalmente estás en un paradero esperando tu vehículo 5, máximo 10 minutos, pero seguramente en el transcurso del día estará gente que esperará media hora, 40 minutos, y el vehículo nunca pasará como días anteriores. Hace un instante he visto bastante presencia de público, de hecho. Caballero, buenas tardes. Hay un usuario, por ejemplo, que está esperando el transporte público, a pesar de que no quiera hablar con nosotros, pero aquí en este paradero ahora mismo luce vacío. Sin embargo, hace unos minutos había bastantes personas esperando el transporte que están acostumbrados a utilizar esta vía. Entonces, la gente no tiene la información adecuada y además en el momento oportuno, que es incluso desde ayer. Entonces, al ver que ya no había la presencia de las combis y de las coasters de transporte, han optado por trasladarse probablemente a las rutas que están como alternas, a las vías alternas. En el caso, atención, de la Marina, es La Paz y la Avenida Manuel Cipriano, que son las rutas que ha considerado la ATU. Muy bien, Giancarlo, muchísimas gracias por la información. Vamos a estar al tanto de cómo se va desarrollando la información que la ATU ha registrado el día de hoy, que ya no se pueden transitar, ya no van a transitar las coasters, las combis por las vías principales. Muchísimas gracias por la atención.